cuáles son los usos, qué es lo que debo tener en cuenta para analizar un perfil transversal, cómo se lo representa y en algunos tipos de obras, cuál es la presentación que tienen. Y bueno, aprovechando que tengo aquí en esta máquina, les muestro cómo genera perfiles de perfiles transversales o perfiles longitudinales, lo hace uno de los programas que justamente está utilizado también en la generación de la explanación de la clase anterior. En sí, las aplicaciones, por lo menos las que yo manejo, son las de... el complemento este que les comentaba en las primeras clases de AutoCAD, que es el CivilCAD, y después, bueno, ese complemento viene de acuerdo a la versión de AutoCAD que ustedes tienen, o sea, no es lo mismo para cualquier versión, o sea, no hay que bajar una para cualquier versión, sino que tienen que buscar para la versión de AutoCAD que ustedes tienen. Muchas veces vienen por rangos. Entonces, uno toma el CivilCAD desde el 2010 al 2013, por ahí van a encontrar. Entonces, les sirven para todas esas versiones, 2010, 2011, 2012 y 2013. Por supuesto, con su correspondiente habilitación. Pero también por ahí van a encontrar que es CivilCAD justamente para lo que es la versión 2015 de AutoCAD. Entonces, solamente van a poder correr en esa versión. Eso lo pueden encontrar tranquilamente en Internet, están instaladores, están las habilitaciones y demás. Y el otro, el otro programa que es totalmente independiente de lo que es AutoCAD, es el AutoCAD Civil 3D, que es otra versión dentro de lo que es paquete de AutoCAD, pero es un programa aparte, no es que es un complemento, como aparece un desplegable dentro de las herramientas de AutoCAD, aparece un desplegable. En este caso no, es todo un programa que se instala aparte, pero es netamente para obras viales, hidráulicas, civiles, que se utilizan y que obtienen mucha aplicación. Es bastante complejo, si ustedes lo ven a la AutoCAD, dicen, bueno, la AutoCAD lo manejo, el Civil 3D es, no sé si el triple o cuatro veces, más grande todavía que lo que es el AutoCAD común. Y que la AutoCAD común, generalmente uno nunca lo termina de aprender, porque cada vez se encuentran más características, más propiedades, más operaciones que se pueden hacer y demás. Así que imagínense lo que es el otro programa. Ya les voy a mostrar una pantalla, aquí es todo lo que hace también, como para que tengan una idea. Hoy, como les decía, va a ser una clase corta en cuanto a la explicación del práctico y, por supuesto, qué es lo que hay que tener en cuenta para poder generar los perfiles y su uso y cuál es la finalidad de todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer, ya les comparto la pantalla. Entonces, lo que vamos a ver son, dentro de lo que es sistemas de representación, lo que son los perfiles transversales. En sí, nosotros ya veníamos trabajando con varios elementos que nos permiten aclarar un poco cuál es la situación con la que nos vamos a encontrar ante un diseño o ante una documentación que nosotros podamos recibir. Hemos empezado con todo lo que son las curvas de nivel y hemos llegado hasta lo que es la explanación en la clase anterior y ahora vamos por los perfiles transversales. Como ven ahí en la pantalla, hay varias aplicaciones que se pueden hacer de este tipo de perfiles juntamente con lo anterior, con lo que hemos visto, hemos ido viendo en clases pasadas y que cada tema tuvo su trabajo práctico. Hemos trabajado con perfiles longitudinales en donde para nosotros el perfil longitudinal, si tenemos una representación como es la que tenemos aquí arriba, como esta que tenemos aquí arriba, que es la planta, o sea, nosotros tenemos para poder representar un perfil a través de su traza. Esta sería la dirección, acuérdense que cuando veíamos, aguantanme dos segundos, veo quién está queriendo ingresar. Ya no vamos a ingresar más, son menos de... Entonces... Entonces, nosotros tenemos una representación de lo que es un perfil en planta a través de lo que es su traza. Esa traza está definida con esa línea. Acuérdense que en plataformas nosotros teníamos otra forma de representar, aparte del tramo recto, también teníamos tramos curvos. En este caso está representado por un tramo recto, que puede ser justamente un tramo recto de un acueducto, puede ser un tramo recto de una vía de comunicación, alguna obra lineal, que justamente dentro de lo que es el inicio y el final de la obra sea netamente recto. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta las curvas de nivel, y por supuesto, esa misma traza con respecto a las curvas de nivel, de nivel, nosotros vamos definiendo cuál es la posición, la forma que tiene cada uno de esos puntos, que vinculados me da lo que es el perfil transversal. En este caso, el longitudinal. Fíjense que una característica del perfil longitudinal es justamente el tema de toda esta cuadrícula de datos que nosotros tenemos aquí abajo, y que es fundamental rellenarlo o completarlo. Muchas veces, o sea, no solamente aquí como aparecen tres renglones, generalmente en lo que es en sí la obra, pueden ser más, pueden ser cinco, seis, siete renglones, dependiendo de qué es lo que necesiten colocar como dato dentro de lo que es la representación de ese perfil. Otra cosa importante es que aquí, por ejemplo, aparece una escala gráfica para lo que es la planta, y totalmente desvinculado dos escalas que corresponden a los perfiles longitudinales. Uno que está en la parte inferior, que sería la escala horizontal, y otro que es la vertical para las cotas, que sería la escala vertical. Entonces, esto ya lo hemos visto, se manejan estas dos escalas justamente para ver cómo es la deformación que tiene el terreno, y en dónde hay singularidades que a lo mejor me permitan hacer alguna situación particular. Es decir, puede haber una parte muy baja o bien pueden haber cometido errores en la nivelación incluso, y que generando el perfil longitudinal me permita divisar cuáles son esos puntos que son puntos conflictivos y poder solucionar antes de poder enviar esa documentación. Porque si yo veo que, por ejemplo, aquí viene con toda una traza, toda una línea el perfil, y resulta que aquí hace esto, hace esto así, hace esto así y sigue. Entonces, seguramente yo tendré que, primero y principal, ver qué es lo que pasa en esta parte. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si en realidad se da esta situación, que hay un bajo y vuelve a subir, o seguramente esto es recto como presenta en sí el esquema y resulta que el topógrafo se ha equivocado. Entonces, yo tengo que borrar esto, eliminar y me queda el perfil completo. Eso lo van a hacer solamente cuando ustedes vayan a campo. Cuando vayan y verifiquen qué es lo que están viendo ahí. Entonces, esa corroboración de ese perfil o de todo lo que nosotros tenemos ahí, hace que necesitemos sí o sí ver si realmente lo que estamos representando es lo que se está dando en la realidad. Van a encontrar muchos errores. Nosotros, últimamente, los trabajos que hemos estado haciendo, que son trabajos que ya viene la topografía levantada por otro, por alguien particular, por alguien particular, entonces lo que hacemos es justamente verificar todo esto. ¿Por qué? Porque si no verificamos todo esto, cometemos el error de querer rellenar todo ese desnivel que nosotros tenemos aquí. Entonces, principalmente, ¿cómo van a diferenciar un perfil longitudinal de lo demás? Primero y principal, en la planta está la traza, que es una traza larga porque por eso es longitudinal. Van a encontrar con sus correspondientes escalas la representación tanto en planta como en perfil. Aquí hay una escala gráfica que también es válida. No solamente la escala que tiene una escala numérica, sino que una escala gráfica también se puede utilizar. Es muy común utilizar una escala gráfica en planos de topografía o levantamiento topográfico y fundamentalmente es la presencia de esta tablita abajo que lleva sus distancias parciales, sus progresivas o distancias acumuladas. Es lo mismo. La distancia parcial es la distancia que hay entre una línea y la otra, entre una línea y la otra, entre una línea y la otra y así, hasta que termino con mi perfil. Entonces, cuando nosotros vamos y generamos la progresiva o la distancia acumulada, lo que hacemos es el primer valor lo respetamos. Al primer valor le sumamos el siguiente y va en el casillero siguiente. A ese le sumamos la parcial siguiente y obtenemos la acumulada hasta ese punto, siempre referido desde el cero. A ese le sumamos la parcial siguiente y tenemos la acumulada para esa vertical. La parcial siguiente y tenemos la acumulada para la otra vertical. Y así, hasta que yo llego al último punto o al último vertical, se me va a indicar cuál es la longitud total de mi perfil. ¿Sí? Eso uno tendría que, dentro de todo, verificarlo si esto es cierto o no. Si en la distancia horizontal que yo estoy teniendo, porque son distancias horizontales, no son distancias verticales entre este punto y este, entre este y este, este y este. No es la longitud de cada tramo, sino que es la distancia que hay horizontalmente entre una vertical y la otra. Entonces, yo a esto, si yo manejo lo que es georreferenciación, puedo ir al Google Gear, que es un programa gratuito, ubicar la zona, medir y más o menos verificar si este valor es algo cercano a lo que me da Google Gear, entonces me quedo tranquilo. Si me da totalmente distinto, bueno, hay que ver qué es lo que ha sucedido. Y, bueno, en este caso tiene las cotas de terreno, que generalmente es para evitar de, en cualquiera de estas verticales, poder subir hasta el perfil longitudinal, llegar a una horizontal al eje vertical y ver qué cota le corresponde o interpolar para ver qué cota le corresponde ese punto. Entonces, para evitar eso, se colocan directamente las cotas aquí abajo. Lo único que uno hace es, por ejemplo, sobre esta vertical, este tiene una cota de terreno de 1548. Si voy por la vertical, corto mi terreno natural, desplazo horizontalmente hacia la izquierda, y aquí voy a verificar que justamente sean 1548, perdón, 1548. Es decir que, si me rijo, 1545, 46, 47, 48, y esa sería la cota de ese punto. Por lo tanto, aquí estaría representado su valor. No tengo que estar ni interpolando ni haciendo ningún cálculo para poder determinar la cota de ese punto. Y así con todos los puntos. Es más, tengo la cota de arranque y la cota final. Finalmente, en las obras lineales, en las obras viales, el arranque es mi cero. Es decir, yo arranco desde esta vertical, desde esta vertical, y avanzo en este sentido. Hasta que llego a la última vertical, que es la que me da la cota y la distancia completa de mi perfil longitudinal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo tener, a su vez, otro tipo de perfil, que es el perfil transversal. Ese perfil transversal, fíjense que también tiene una cuadrícula, que no es necesaria que lleve la cuadrícula. Algunos lo hacen, algunos no. Pero, la redundancia de esto, ¿cuál es? Que, si ustedes se fijan, aquí tienen lo que son las distancias acumuladas. ¿Respecto de qué? Y respecto de este centro. Que sería justamente mi cero. Mi valor cero. ¿Qué tengo también? Y tengo las cotas. ¿Qué más tengo? O sea, si tengo las distancias parciales, digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y desde aquí estoy acumulando. Aquí sería una escala general, si lo quieren poner así. O podría llevar cada uno de estas directamente como líneas verticales, sin hacer toda esta graduación que tiene representada esta línea. Sino directamente una vertical, y sobre esa vertical directamente poner el valor que le corresponde. En este caso, 4.30. La otra vertical estaría aquí. Que tiene una distancia 27.5. La otra vertical le correspondería a esto. La otra vertical a este punto. La otra vertical a este punto. Y así hasta que, completo solamente con los puntos que yo tengo de mi relevamiento, mi perfil transversal. Entonces, sobre eso directamente los valores. No es necesario que se ponga todo esto. ¿Hay gente que lo hace? Sí, hay gente que lo hace. Directamente hace una graduación general, y abajo hace esta cuadrícula, en donde tienen distancia. Ahora, ¿qué diferencia tienen con el perfil longitudinal? Primero y principal que hay un cero, y que desde el cero tienen la misma graduación hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso por un lado. Es decir que, esta vertical que aparece en cero, me está indicando una cosa. Me está indicando que, yo en este punto, ese puntito, que es mi cero para mi perfil transversal, es justamente el punto que le corresponde, si yo estaría perpendicular, con una línea perpendicular a la hoja donde está dibujado el perfil, tras una línea, ese punto corresponde al perfil transversal, al perfil longitudinal también. Por eso es que tiene esta banderilla aquí, que implica que es una simbología de eje, y con respecto a ese punto es común, tanto para el perfil transversal, como para el perfil longitudinal. Y desde ahí, desde ese punto, se toman distancias, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, lo pueden hacer. Este perfil, este símbolo, directamente puede ir tranquilamente sobre este punto, en donde aquí estaría mi cero, y desde ahí empiezan todas las distancias parciales y acumuladas, tal cual como lo hacen en el longitudinal. Pero, la diferencia entre un perfil longitudinal y un transversal, y eso lo van a tener en cuenta cuando hagan, en las gráficas, realmente se pone lo que es hacia la derecha como positivo y hacia la izquierda como negativo. En este caso, los dos están como positivos. El perfil, generalmente, estos perfiles transversales, en una obra vial, o en una obra hidráulica, o cualquier tipo de obra que ustedes estén manejando, siempre van a tener que, del lado izquierdo es su margen izquierda, y del lado derecho es su margen derecha, de acuerdo al recorrido que ustedes están haciendo. Es decir, si me voy a la, al perfil longitudinal, ¿qué es lo que tengo? Tengo por este lado, y este es mi avance, mi sentido de avance, de mi cero, hasta el final de mi perfil longitudinal, entonces yo tengo, esta es mi margen derecha, y esta de aquí es mi margen izquierda. Los perfiles transversales van, generados en este sentido. ¿Sí? Entonces mi perfil longitudinal, directamente, me vincula a mi perfil transversal, mediante este puntito. Ese es el cero del perfil transversal, y es justamente un punto, una progresiva del perfil longitudinal. Si vamos al perfil, al perfil transversal, fíjense que sería este punto que estábamos hablando recién, este es el puntito, y vamos a tener, nuestra margen derecha, para este lado, y nuestra margen izquierda, hacia este otro lado. ¿Qué otra cosa tiene? También, tiene indicado, para saber a dónde estamos, viendo ese perfil, cuál es la progresiva. Este sería, mi arranque, cero, más cero cero cero, esto está en kilómetros. Esa es la nomenclatura, para definir, cuáles son las progresivas. Lo denominan como sección A, puede ser sección A, sección 1, sección 2, 3, 4, 5, sección B. Esto dice sección A, ¿por qué? Porque justamente, en el perfil longitudinal, hay un punto, que se llama punto A, que es, este punto de aquí. Entonces, la sección que está dibujada, en ese otro perfil, es justamente, la que se encuentra, en esta zona, hacia la derecha, y hacia la izquierda, siendo este, el sentido de avance, de mi, de mi obra. Entonces, yo tengo aquí, está planteado mi perfil, transversal. Con ese dato, y, y esto es, 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 como un reglamento, para, para todos los tipos de obra, esa es, la nomenclatura, y la forma en que se maneja, lo que es, el sentido, y las márgenes, derecha o izquierda, según el avance, de eso. Entonces, eh, características de los perfiles transversales, la ubicación, eso es fundamental, la ubicación del, de la sección, a donde nos estamos, ahí estamos representando, ese perfil transversal, o, que es lo que representa, toda esta línea, que tenemos aquí. Segundo punto, para tener en cuenta, es, un eje, que generalmente es el cero, y tengo, hacia margen derecha, y hacia margen izquierda. Esto, por ahí es necesario, por ahí no, pero si yo lo tengo esto, directamente dibujado, yo puedo ingresar, si es, es muy, muy práctico, de que se encuentren las cotas, también. O sea, podría ser una graduación general, y la cota, o una graduación, justamente, de cada una de estas verticales. Nosotros, ¿cómo nos manejamos? Y nos manejamos con las verticales, porque no son tantas, las verticales, y es más práctico, para nosotros. Entonces, en cada una de estas verticales, debería ir, el valor de, la distancia, acumulada, que hay, hacia ese punto, siempre partiendo desde el cero, y por supuesto, la cota que le corresponde, a ese punto. Que pueden ser, dos renglones, nada más. con esto, yo ya tengo, no tengo que estar, ni interpolando, y decir, sobre esta vertical, tengo que llegar a mi dibujo, y de mi dibujo, venir, hacia mi eje vertical, y ver, y ver, cuál es la cota, que le corresponde, a ese punto, 145, 46, 47, 48, este debe ser, la graduación. Entonces, con esto, me evito, de estar buscando, llevando con una regla, una escuadra, y buscando cuál es la graduación aquí, por interpolación, y demás. Más cuando tienen decimales. Entonces, lo más práctico, es poner, las distancias, acumuladas, hacia la derecha, las distancias acumuladas, hacia la izquierda, y las cotas que tiene, cada uno de estos puntos, que nosotros, lo obtenemos justamente, de, de la misma manera, que hacemos con el longitudinal, de cortar, nuestra dirección, del perfil transversal, cortarlo a las curvas de nivel. Entonces, con eso, nosotros nos evitamos, de estar buscando, en este caso, para, para la, la representación del transversal, yo tendría que buscar una línea aquí, en este caso, desde aquí, hasta aquí, porque la última curva de nivel, y hasta aquí, creería, que la última curva de nivel, que cortamos, entonces, entre esta curva de nivel, y esta curva de nivel, yo genero, todo mi perfil transversal, pero, nos tenemos que ubicar, por supuesto, en el sentido de avance, o sea, yo lo tengo que mirar, desde aquí, si tengo aquí, de este lado, mi margen derecha, tendré, mi margen derecha, aquí tendría, lo que es, margen derecha, margen izquierda, perdón, y aquí abajo, lo que es, margen derecha, con eso, yo me voy, a mi representación, y debería tener, mi margen izquierda, y mi margen derecha, totalmente, representado, en mi plano, aquí tendría, mi margen, margen izquierda, y aquí debería tener, mi margen derecha, y por supuesto, esta sería, justamente, la intersección, de mi perfil longitudinal, de la traza, de mi perfil longitudinal, con, la traza, del perfil transversal, ese punto, la intersección, de dos rectas, me da un punto, una vez que ya, tengo generado, vamos a ver, para qué lo usamos, porque, no tiene sentido, de que, uno genere, genere, secciones, y no, no sepamos, para qué es, en todo, en toda obra, en este caso, es una obra, vial, como lo están viendo, pero podría haber sido, tranquilamente, otro tipo de obra, en este caso, tienen, lo que es, el camino, nosotros, para el, caso del trabajo práctico, de, de plataforma, hemos considerado, que era totalmente, realmente, esto tiene, una pendiente, una pendiente, y ronda en estos valores, del 2%, dependiendo del, del tipo de, de vía, que estamos considerando, pero, tiene una pendiente, para que, el agua de lluvia, que caiga justamente, sobre la calzada, ok, en los días de, de lluvia, directamente, toda esa agua, vaya a parar, a los laterales, que en los laterales, puede existir, estos tipos, de representaciones, que vamos a ver, a qué se refiere, o bien, puede haber algo, un poco menos tendido, y una representación, de, algún colector, para justamente, esta agua de lluvia, recolectarla, en esta, en este elemento, y, por supuesto, tiene su pendiente, longitudinal, poder sacarlo, hacia, algún cauce natural, o, hacia, otra obra, que me pueda recibir, esa cantidad de agua, lo mismo pasa, para este otro lado, y de este otro lado, tengo todo, un cordón montañoso, vamos a poner aquí, viene así, por este tramo, y resulta que, no puedo, o sea, todo el agua, que salga, de mi calzada, va a ir a este borde, y seguramente, yo puedo hacer aquí, una especie, de estructura, que recoja, o en el borde, o en este caso, por aquí, también, esté fuera, de la zona, del camino, y que me colecte, todas esas aguas de lluvia, y me las saque, de la, en sí, de la calzada, estas representaciones, que tienen aquí, lo tiene, generalmente, el programa, el Civil 3D, les va a generar, un perfil tipo, y les va, a representar, estas líneas, a que hace referencia, estas líneas, estas líneas, fíjense aquí, dice, borde izquierdo, y borde derecho, en realidad, son margen izquierda, y margen derecha, de acuerdo a lo que nosotros, tenemos en el perfil, estos son, lo que es, talud de corte, y talud de relleno, para un lado, y para el otro, pueden ser iguales, pueden ser iguales, pueden ser distintos, también pueden ser distintos, no solamente, entre ellos, sino que también, puede ser distinto, hacia el otro lado, podemos tener, otro talud de relleno, o bien, otro talud de corte, para el otro, en el otro sector, esa es una de las características, estos, estos tipos, perfiles tipo, lo van a ver, cuando, cuando vayan a vías de comunicación, cómo se diseñan, cuáles son los taludes, que tienen, o deben tener en cuenta, cuando ustedes, proyecten, una vía, de comunicación, entonces, esta representación, seguramente, la van a ver, y la van a hacer, no solamente esto, sino, que también, generalmente, viene, aquí también, todo, todo un, un proyecto, de lo que es, el pavimento, puede haber, lo que es, una base, por debajo de esto, y por debajo de esto, también puede haber, una subbase, todo esto, como les digo, lo van a ver, en vías de comunicación, y es importante, que, ustedes puedan sacar, para una determinada obra, cuáles son los volúmenes, que van a necesitar, tanto de pavimento, si es hormigón, o si es calzada flexible, ven lo que, cómo lo manejan, cómo va, qué tipo de pavimentación, va a tener, qué tipo de recubrimiento, va a tener esto, y por supuesto, cuál va a ser, la cantidad, o volumen de base, y la cantidad, o volumen de subbase, pero eso, como les digo, lo van a ver, en vías de comunicación, todo lo que es, el paquete estructural, de una vía de comunicación, entonces, una vez que tengo, este, este perfil tipo, lo que hago, es hacerlo, que coincida, con el perfil longitudinal, y esto vaya, desde el extremo A, al extremo B, recorre todo, y cuando vaya, encontrando, que el camino, se encuentra, en terraplén, tomará, esta forma, ¿por qué? porque en el terraplén, tengo que rellenar, para llegar a esa cota, ahora, si yo voy, a lo que es, el, el, el relleno, y me voy a, a lo que es, a la parte de, de relleno, con el otro, con el otro, otro color, si me voy, a lo que, a lo que es, perdón, el desmonte, ahí si voy a, tener ya la situación, que, va, a, a primar, esta forma, porque para el desmonte, yo tengo que ir sacando, material, y si tengo, un perfil mixto, o sea, tengo parte en terraplén, y parte en desmonte, y seguramente, va a suceder, que, yo deba, o tenga, esta situación, venga por aquí, así, siga con el, con el camino, y esto venga para acá, o sea, todas esas situaciones, se pueden plantear, los programas, por supuesto, lo hacen automáticamente, van, eh, siguiendo el eje, o la traza, en el perfil longitudinal, y a medida que, va circulando, por cada una de las progresivas, se va fijando, como está el terreno natural, si está todo por debajo, hace terraplén, si está todo por, el terreno natural, está por encima de mi obra, hace todo lo que es desmonte, y si hay parte que está, por encima, y parte que está por debajo de mi obra, entonces hará, una, una sección tipo, mixta, con terraplén y desmonte, eso seguramente, lo, lo hace, eh, eso lo hacen en realidad, los, los programas, es por eso que después, nos da, que partes hay terraplén, y que partes hay desmonte, por supuesto, que una vez que uno tiene, va a hacer un proyecto, y ya tiene su perfil longitudinal, que es desde, desde la A hasta el B, ve primero, como nosotros venimos manejándonos, cuál es la forma del terreno natural, que en este caso está en negro, y por supuesto, tendré que mi proyecto, va a, eh, respetar una cierta pendiente, o puede ser horizontal, o muy, parecido, muy cercano al horizontal, o puede tener una cierta pendiente, entonces, eh, esto sería mi, mi eje de proyecto, o mi, mi, mi perfil de proyecto, y lo que me está indicando, como veíamos, cuando utilizamos, o armamos, lo que eran perfiles longitudinales, es que, me está indicando un punto de intersección, entre lo que es el terreno natural, en este caso, con mi eje de proyecto, es decir, que para un lado, para un lado, voy a tener corte, y estoy viendo por qué, porque aquí tengo que sacar todo este material, para llegar a mi obra, mientras que aquí, tengo que rellenar, para poder llegar a ese, a ese eje, entonces, me está definiendo lo que es, mi corte, de mi terraplén, o mi, lo que nosotros le, le llamamos desmonte, aquí le llaman corte, y lo que nosotros le decimos, terraplén, aquí le llaman relleno, pero es exactamente lo mismo, entonces, el perfil longitudinal, ustedes ya saben, que es muy importante, para poder definir esa zona, y por supuesto, a donde haya corte, o desmonte, voy a utilizar mi intervalo de desmonte, o utilizaré mi pendiente de desmonte, y determinaré cuál es mi intervalo de desmonte, y por supuesto, me fijaré cuál es la equidistancia, entre curvas de nivel, para poder aplicarlo, y poder, obtener la, representación, de mi solución en planta, aquí voy a tener, sí o sí, que encontrar, mi solución, o mi curva solución, y, por supuesto, aquí me está diciendo, ojo, en este punto, que usted está teniendo aquí, va a tener, una intersección, de su obra, en este caso, puede ser una obra vial, con el terreno natural, entonces, en planta, me tiene que coincidir, con respecto, al eje, porque acuérdense, que muchas veces, nosotros planteamos, el eje de la obra, pero la obra puede tener, un espesor, o un ancho, de esta magnitud, y no significa, que se encuentre, este punto, se encuentre, aquí arriba, más o menos, en este punto, no es, ni aquí, ni aquí, justamente, se encuentra, aquí, sobre la traza, que nosotros, estamos marcando, porque, la representación, del perfil, es por la traza, si yo genero, un perfil, por un borde, de mi camino, ahí sí, voy a tener, cuál es el punto, a dónde va a haber, una intercesión, entre mi terreno, natural, y mi obra, y lo mismo, si hago un perfil, que pase, por la margen derecha, del borde del camino, entonces, ahí encontraré, la posición, de otro punto, muchas veces, puede existir, que, uno de los puntos, caiga, en esta posición, el otro punto, caiga en esta posición, y en el perfil longitudinal, caiga aquí en el medio, puede suceder, puede suceder, puede suceder, que estén muy próximos, en esta posición, en el medio, y en esta otra posición, puede suceder, todo depende, de la configuración, del relieve del terreno, así que, estos casos, pueden, pueden tener, en algún, o en el examen, incluso, se puede dar, esa situación, de toda esa obra, de esa traza, del perfil longitudinal, fíjense, que aquí, estamos, barriendo, lo que es, desde mi sección, 0, hasta, o mi sección, vendría a ser, hasta mi sección, B, esto es lo que yo tengo aquí, sección, A, hasta la sección, y en cada uno, de los puntos, que a mí, me interesan, porque no necesariamente, tienen que ser, todos los que, los que se presenten, voy a tener, sí o sí, a cierta, progresiva, o distancia acumulada, voy a ir teniendo, secciones, estas secciones, pueden ser, que estén, a una distancia, igual, como ser, de la 0, voy a la 20, de la 20 a la 40, de la 40, podría haber ido a la 60, de la 60, podría haber ido a la 80, y de la 80, pasar a la 100, que es el B, pero, también pueden existir, estos tipos de, de secciones, que son secciones intermedias, que me sirven, para poder encontrar, el punto de equilibrio, o la línea, de, de, en donde, se me genera, justamente, casi lo que es, un perfil 0, o sea, aquí hay, áreas de relleno, bajitas, o muchas veces, el perfil, es directamente, horizontal, no tiene, ni relleno, ni, desmonte, ni corte, entonces, estos, estos perfiles, son típicos, también, de, de poder generarlos, fíjense que, el avance, de esta, de esta, de esta obra, como hemos dicho, va desde la progresiva 0, hasta la última progresiva, que en este caso, es 100, o sea, tiene 100 metros, de longitud, y este, es muy típico, porque generalmente, los proyectos, que son muy largos, o son muy grandes, generalmente, lo hacen por etapas, entonces, esta sería una etapa, de la 0 a la 100, capaz que la segunda etapa, sea de la 100, hasta la 300, una tercera etapa, sea de la 300, a la 2,500, y así, definir, cuáles son, los rangos, con lo que van a hacer, cada una de esas etapas, esta tendrá, una empresa, uno terminará, en la sección 100, y en la sección 100, empezará otra empresa, a trabajar, para hacer otro tramo, así como, aquí en la provincia, ustedes van a ver, que las, las viviendas, las hacen por grupos, un grupo, la hace una empresa, otro grupo, la hace otra empresa, otro grupo, más grande, hace otra empresa, otro más chiquitito, lo hace otra empresa, entonces, toda esa, esa repartija, de obras, por licitaciones, o demás, lo que hacen es, ir definiendo, cuál es el sector, que van a trabajar, en una obra lineal, no queda otra, que arrancar desde el cero, llegar hasta una cierta progresiva, ahí termina nuestra obra, desde ese punto, en adelante, puede ser, que sigamos nosotros, haciendo, una segunda etapa, o bien, que tenga, en la prioridad, otra empresa, y lo empiece a hacer, pero yo tengo que respetar, todo esto, todo el proyecto, o el diseño, lo tengo que respetar, porque a la otra empresa, yo le tendría que dejar, con la cota final, de esta obra, para que ellos, arranquen desde ahí, por supuesto, que mientras uno, va haciendo, la primera etapa, la segunda etapa, que puede ser, de otra empresa, ya puede ir, planteando lo que es, la zona de trabajo, poniendo algunos puntos, que van a ser, para control, de las cotas, en sí, tanto de, de terraplén, de desmontes, y demás, entonces, para poder, trasladarlo, después a la zona, justamente, de eje, y a los laterales, de la obra, mientras, mientras espera, que ustedes lleguen, con toda la obra, y finalicen, en ese punto, cuando ustedes, han finalizado, directamente, ellos ya arrancan, a, a hacer todo, el proceso, que les toca, durante la etapa, o sea, cosa que ustedes, ya lo han hecho, en el primero, en la parte del arranque, y han ido avanzando, hasta el punto final, de mi obra, entonces, estas secciones, como ustedes ven, nos sirven, para varias cosas, nosotros vamos a tener, nuestro terreno natural, por supuesto, o sea, vamos a tener, todo lo que corresponde, al perfil, por todos los puntitos, que corta, esa traza, esos transversales, cortan a las curvas de nivel, pero también, es necesario, que nosotros, nosotros coloquemos, cuál es, en sí, la cota, de proyecto, de mi obra, dice que aquí, están, prácticamente, todo en, en desmonte, ¿por qué? porque la cota, está por debajo, de la cota, de mi terreno natural, en ese, en esa sección, ¿qué es lo que pasa? a medida que voy avanzando, o se va, se van desplazando, o van tomando, diferentes formas, e incluso, cantidades, porque lo que ustedes, están viendo aquí abajo, con cantidades, que representan las áreas, áreas de corte, a sub c, áreas de relleno, a sub v, o a r, áreas de relleno, entonces, aquí estoy viendo, que, me voy, desde lo que es, el desmonte, me voy, hasta lo que es, un terrapleno, o sea, algo chico, seguramente, pero, que se puede ir incrementando, a medida que voy, transitando, toda la traza, del miobro, eso es importante, porque después, hay que ubicar, todo ese movimiento, del suelo, no solamente, movimiento del suelo, como decíamos recién, sino, de qué va a estar conformada, esa vía de comunicación, si va a ser hormigón, si va a ser, alguna calzada flexible, o demás, y también, la base, y la sub base, cuando lleguen, a ver, lo que es, vía de comunicación, ahí, se van a acordar, de lo que estamos hablando, ahora, por supuesto, que, para poder, obtener, cuál es el movimiento, ese de suelo, o bien, también, incluso, como hablamos, de, de lo que es la carpeta, carpeta, de circulación, lo que es la base, y la sub base, es necesario, generar una planillita, y fíjese, que aquí, hay, aspectos importantes, en lo que es, el perfil, nosotros, tenemos, una sección, de arranque, y una sección, de llegada, o finalización, de la obra, por supuesto, tendrá, su progresiva, de arranque, y su progresiva, final, y en el medio, seguramente, como está planteado aquí, hay, diferentes secciones, que, también, tienen, su correspondiente, progresiva, para qué, nos sirve esto, y si, yo, vinculo, dos progresivas, por ejemplo, entre la cero, y la veinte, tengo, veinte metros, de distancia, entre la, entre la sección, y la sección, uno, si, vinculo, la veinte, con la cuarenta, tengo, una distancia, parcial, por eso, son distancias parciales, de veinte metros, también, porque tengo, cuarenta menos veinte, tengo veinte, si analizo, la dos con la tres, también tengo veinte, si analizo, la tres con la cuatro, tengo veinte, si analizo, la cuatro con la de cierre, o la, o la sección B, también tengo veinte metros, esto, que va a implicar, en cada sección, yo tengo que fijarme, si tengo, áreas de, lo que es, corte, o áreas de relleno, entonces, en la sección A, decíamos que totalmente, nos encontramos con, áreas de corte, porque nuestra obra, estaba por debajo, si no vamos a verla, a la anterior, la sección A, que es esta de aquí de abajo, totalmente, área de corte, si, ciento setenta, con setenta y ocho, metros cuadrados, eso, implica la superficie, que encierra, el terreno natural, con mi sección, de proyectos, mi sección, y mis taludes, y en este caso, talud de, corte, o, lo que es, desmonte, entonces, en mi sección, inicial, yo tengo totalmente, área de corte, o de desmonte, si me voy, a la tablita, tengo totalmente, área de corte, ciento setenta, con setenta y ocho, en la sección A, o sea, que, yo vengo aquí, y digo, en esta sección, tengo ese valor, en la sección 1, también tengo, totalmente, área de corte, en la sección 2, también tengo, área de corte, en la sección 3, y a cambio, ahora tengo, área de relleno, porque ya mi perfil, está por encima, de la cota, de mi terreno natural, la sección 4, lo mismo, y en la sección B, que es de cierre, también tengo, área de relleno, es decir, que solamente, en la A, la 1 y la 2, tengo, área de corte, y en la 3, 4 y B, tengo, área de relleno, el volumen, no es más, ni menos, que, la multiplicación, o el producto, entre el área de corte, y la longitud, ahora, esta área, va a estar vinculada, el área, de la sección A, con el área, de la sección 1, es decir, yo voy a agarrar, y voy a sacar, un valor promedio, de estas áreas, o sea, voy a hacer, 170,78, más, 111,33, lo divido, todo ese resultado, entre 2, y a eso, recién lo vengo, y lo multiplico, por lo que es, la distancia, con lo cual, voy a obtener, mi volumen de corte, hago de nuevo, lo mismo, pero con la sección siguiente, tomo el área de corte, de la sección 1, la sumo, al área de corte, de la sección 2, lo divido, ese resultado, lo divido, entre 2, y lo multiplico, en este caso, por 20 metros, también, y obtengo, lo que es, mi volumen de corte, en este caso, que es lo que está pasando, está pasando, también, que aquí hay un valor, intermedio, que no corresponde, a ninguna, fíjese que, debería ser una sección, que pasa por aquí, que tiene un volumen de corte, y tiene un volumen de relleno, esta no es más, ni menos, que, la sección esa, que, les comentaba, que, duele haber, en los, en los perfiles, que son puntos de paso, fíjese que vamos, de la 0, a la 20, 40, 60, 80, y 100, eso, está respetado, en la tablita, no es que, nos, pasamos de la 40, a la 54, con 21, entonces, que es lo que pasa, esta, estos valores, corresponderían, a la 24, 51, seguramente, tanto de corte, como de, de relleno, que es lo que vamos, a hacer aquí, y bueno, en este caso, si yo voy a vincular, dos áreas, tendría que tener, un área, que corresponda, a esa sección intermedia, también vincular, con el área anterior, vamos a ponerla aquí, vamos a poner que aquí, hay un valor, de área, de la, de la sección intermedia, multiplico, por la distancia, que hay ahora, entre la sección 2, y la sección intermedia, no entre la 2, y la 3, y a ese valor, lo multiplico, por el promedio, de estas áreas, para encontrar, este valor, que tengo aquí, lo mismo, voy a hacer, con lo que es, el corte, el relleno, el relleno, voy a tener, seguramente, un área, que corresponda, a esta, a esta, a esta sección, que en este caso, es cero, con un área, que le corresponde, a la sección intermedia, multiplicar, sacado el promedio, multiplico, por la longitud, y obtengo, lo que es, este volumen, de relleno, que es lo que va a pasar, seguramente, a esa, a esa sección, yo la voy a tener, que vincular ahora, que es esta, de intermedia, a esa intermedia, con, mi sección 3, a esta, sección 3, la voy a ver, después la voy a vincular, con la 4, la 4, después la voy a vincular, con la B, multiplico, por la longitud, y voy a ir, obteniendo, los diferentes, valores, de volúmenes, de relleno, aquí, aquí debería haber, otro valor, distinto, que es lo que pasa aquí, esta tablita, siempre la van a usar, es muy típica, de, de utilizarla, a la hora de hacer volumen, pueden encontrar, otras tablas, en donde, directamente, uno, pueda, en un Excel, poner las distancias, parciales, las cotas, que correspondan, y como son, secciones, que uno puede, tranquilamente, definirlas, mediante, expresiones, conocidas, como ser, esto puede ser, directamente, un triángulo, más, esto por un lado, o bien, tomarlo por aquí, por arriba, es lo mismo, tomar este otro triángulo, tomar, este otro triángulo de aquí, tomar este triángulo de aquí, tomar este rectángulo, o cuadrado, este otro triángulo, y volver a hacer lo mismo, de este lado, esto de aquí, y esto de aquí, y a la vez, puedo empezar a, determinar, si debo hasta aquí, puedo tener, este rectángulo, puedo tener, este rectángulo, puedo tener este rectángulo, y para aquí, lo mismo, puedo tener todo este rectángulo, y, uno de ese, todo este rectángulo, entonces, determino, todo lo que, corresponde, si esto es, desmonte, todo esto sería, mi área de desmonte, esto es lo que, aparecería en esta columna, si es terraplén, bueno, es al revés, directamente, toda mi, mi sección, voy a ponerlo aquí, entonces, yo puedo tener, si esto, todo este, rápido, puedo hacer el análisis, al revés, puedo decir aquí, si me quiero, o si me acuerdo de una expresión, es un trapecio, tomo directamente, todo esto, y aquí puedo tomar, todo un rectángulo, si esto prácticamente, no tiene pendiente, o si tiene pendiente, bueno, lo separo, como dos triángulos, y acá abajo, un rectángulo, aquí puedo hacer, de nuevo un trapecio, si me acuerdo, lo del trapecio, o si me acuerdo del triángulo, hago el triángulo, y un rectángulo, y después termino con lo otro, con esto tendría, el área de relleno, entonces, eso se lo puede hacer, justamente, en la clase del martes, conversamos, por el tema de, en, en, lo que es estabilidad 1, trabajan mucho, con el tema, de determinación de áreas, y separando, en figuras conocidas, para poder determinar, varios centros y demás, entonces, esto es exactamente lo mismo, el programa internamente, lo va haciendo, por supuesto, que tiene en cuenta, toda la forma, del terreno, y, y el perfil tipo, que estamos manejando, una vez que tenemos, todo eso, el área, tanto de corte, como de relleno, uno lo que puede hacer, en estos casos, es, sumar, todos esos valores, y sacar, un volumen de corte, y si vamos, por esta otra columna, tenemos todo lo que es, un volumen de relleno, en el caso hipotético, de que yo pueda utilizar, el mismo material, que estoy sacando, con el corte, poder utilizarlo, para rellenar mi obra, entonces, que me estoy dando cuenta aquí, que mi volumen de corte, o sea, lo que yo estoy sacando, es mucho más grande, que lo que es, mi volumen de relleno, es decir, voy a utilizar, parte para rellenar, pero también, voy a tener un excedente, que voy a tener que sacar, con los equipos, y llevar a otro lado, para, desparramarlo, o depositarlo, ese sería, el hipotético, porque, porque no muchas veces, se puede utilizar, el mismo material, que se saca, para utilizarlo, de relleno, si se pudiese, o bien, hacer una combinación, de materiales, hacer una mezcla, y, obtener, nuestro material, de relleno, perfecto, entonces, utilizaría parte de eso, si no, directamente, hay que sacar, el excedente, o bien, hay que sacar, todo este corte, y traer material, en el peor de los casos, si, en el peor de los casos, yo debería, en esta situación, decir, bueno, todo este material, tengo que sacarlo, pero también, tengo que traer, en otros equipos, esta cantidad de material, de otro tipo de suelo, porque no me sirve, este tipo de suelo, que yo estoy sacando, entonces, tengo que sacar, por un lado, y hacer ingresar, otro tipo de material, por otro, eso si se les da, regularmente, esa situación, generalmente, se da en obra, por supuesto, bueno, estos son algunos, de los equipos, que se manejan, en todo lo que es, obra vial, incluso, obra hidráulica, alguna obra, obra civil, que se pretende hacer, se utilizan estos equipos, y ahí está, justamente, cuál es, cómo, cómo podremos, determinar nosotros, cuáles son los volúmenes, tenemos un ancho, tenemos una longitud, y tenemos una, una altura compactada, o bien, una altura libre, sí, que es sin compactar, entonces, dependiendo, de cómo nos plantean, a nosotros, cómo nos vamos a manejar, con la obra, si va a ser, con la altura compactada, o bien, va a ser, con la altura libre, nosotros, haremos, el presupuesto, o, el, el costo, de ese ítem, para poder, cotizar la obra, por supuesto, que, bueno, esto hace referencia, un poco, a los tipos de, de trabajo, que uno puede tener, sacar material, de un lado, trasladarlo, si tengo que llevar a la obra, traslado, a la obra, descargo en la obra, y después, una vez que desparramos, lo que se hace es, compactar ese material, y la otra, es que, en realidad, tenga una cantera, haga el corte, de ese material, lo traslade, lo lleve a otro lugar, en este caso, a una trituración, y bueno, tenga otra situación distinta, a la que nosotros, no estamos planteando. Si nosotros estamos analizando, por ejemplo, en este caso, queremos hacer una excavación, la excavación, por supuesto, en este caso, cómo va a ser la forma, y va a tener, una base cuadrada aquí, o vamos a hacer, a la parte superior, al nivel superior, vamos a marcarlo, aquí, y después, vamos a tener, un nivel inferior, que nosotros, lo vamos a marcar, aquí, entonces, esto va a ser, una excavación, de este tipo, entonces, yo quiero saber, cuánto volumen, tengo que sacar de aquí, volumen real, no, o sea, no, no estamos considerando, nada que ustedes van a ver, en vías de comunicación, que son coeficientes, después, se le afecta de coeficientes, y se, y se calcula, cuál es lo real, que es lo que tienen aquí, y van a tener, por ejemplo, el área que le corresponde, a la curva, o el área, a uno, que está a una cota, de diez metros, a una cota, de diez metros, el área, que le corresponde, a la, a sub dos, que está a cota, veinte metros, la que corresponde, a sub tres, que está a treinta metros, cuatro a cuarenta metros, cinco a cincuenta metros, y seis a sesenta metros, esos valores, ustedes lo van a tener, porque, directamente lo miden, y, van a obtener, el valor, de nuestro modo, de elevar el edificio viejo, y en la dirección, Pedro León Gallo, trescientos setenta y dos, La Habana, Santiago de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener, el área de la parte superior, vamos a tener, el área que corresponde, a la parte inferior, y, por supuesto, este valor de E, es la equidistancia, la equidistancia, ustedes ya la conocen, es, no es ni más ni menos, que la diferencia, entre las curvas de nivel, en este caso, hay diez metros, entre curva y curva, entre cota y cota, de curva de nivel, por lo tanto, esta equidistancia, es igual, para todas las situaciones, yo tengo, que entre, el área uno, y el área dos, entre el área uno, y el área dos, yo voy a tener, ponerlo en otro color, por ejemplo, entre el área uno, y el área dos, yo voy a tener que, el área uno, más el área dos, sobre dos, es decir, el promedio, de esas áreas, que sería, lo que se encuentra, entre estas dos, figuras, que tengo marcados recién, multiplicado, por la equidistancia, es decir, multiplicado, por lo que es, la diferencia, de alturas, entre una curva, y la otra, me va a dar, el volumen, que le correspondería, a esa franja solamente, si a esa le sumo, el volumen de, lo que sería, el área dos, con el área tres, voy a ponerlo, en otro color aquí, el área dos, con el área tres, me va a dar, el volumen, que hay entre, el dos y el tres, también, un promedio, de áreas, multiplicado, por, la equidistancia, si todo eso, lo voy sumando, hasta que llego a la final, que es el área cinco, con el área seis, como el valor de, es igual, puedo sacar factor común, y aquí, que voy a tener, cuando distribuya, todos estos, este, numerador, y denominador, cuando lo distribuya, yo puedo decir, bueno, usted va a tener, que el volumen, va a ser igual, a la equidistancia, cuando se va a esta situación, de que son planos, que tienen, por supuesto, siempre va a haber, una equidistancia igual, que va a ser igual, al área uno, el área de la base, vamos a borrarlo esto, el área uno, más, el área última, que sería la sub seis, en este caso, dividido dos, es decir, el promedio, entre estas dos áreas, de arranque, y el del final, más, la suma, de todas las áreas internas, ese va a ser, directamente, el volumen, eso lo han determinado, de analizar, o, de trabajar, esta expresión, podrían tener, ese, esa, esa, esa ecuación, para utilizarla, que es lo que hace uno, puede hacer, de esta forma, sin, ocupar, esta última expresión, ya reducida, y por supuesto, trabajar con una tablita, entonces, yo tengo, la número uno, que es, la que tiene, un primer nivel, esto no hace, no hace referencia, a los niveles, de la figura anterior, pero este es un ejercicio, que también podría haber sido, que la base, se acorta 100, la siguiente 102,5, la siguiente 105, 175, 110, y así, hasta 120, que es lo que estoy teniendo aquí, y aquí estoy viendo, que mi equidistancia, va a ser igual, a 2.5 metros, entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, también, en 2,5 metros, entre la 3 y la 4, y así, voy teniendo, equidistancia igual, porque nosotros hemos dicho, que cuando representamos, curvas de nivel, o en este caso, proyectos, la equidistancia, tiene que ser única, no pueden ser distintas, salvo que, sea un proyecto, combinado, con diferentes taludes, eso sí puede haber, pero, cuando es, un solo talud, como el que estamos analizando, de una excavación, entonces, siempre van a tener, equidistancias iguales, ¿qué va a pasar aquí? tengo la curva de nivel, que le corresponde, por lo tanto, puedo sacar, mi valor de E, de la equidistancia, tengo las áreas, que aquí no hace referencia, pero, si estoy excavando, totalmente, en mi terreno, lo voy a tener, o sea, mi sección, va a ser, la que nosotros, estamos planteando, algo, arriba, en forma, de cuadrado, o rectángulo, algo abajo, también en forma, de cuadrado, o rectángulo, y de aquí, por supuesto, vinculado con, con los vértices, que son, hacia arriba, que vamos a suponer, que estamos excavando, también puede darse, que estemos, rellenando, o sea, puede ser que, esto, tenga esta forma, aquí abajo, sea, más grande, y por supuesto, que esto venga, en esta posición, que puede ser, un relleno, y quiero rellenar, y llegar a esta superficie, solamente, aquí quiero excavar, y tener todo este volumen, aquí de, para, puede ser, para retener agua, dependiendo de que, voy a tener área, aquí no dice, pero aquí serían, áreas de, corte, o de desmonte, debería tener, una columna, que diga, área de desmonte, área de terraplén, o área de corte, área de relleno, si no hay, si no existe, ni relleno, o bien, no existe, el corte, entonces, corresponderá, cero, la columna, pero, tendría que estar, especificado, si no, si tenemos una sola, tenemos que ver, que caso es, si es de corte, o es de relleno, una vez que ya tengo, las áreas, y empezamos a trabajar, como hace rato, sacamos, los promedios, de estas áreas, lo multiplicamos, por la equidistancia, y obtenemos, cuál es el volumen, lo mismo va a pasar, con la siguiente, entre la 2 y la 3, vamos a ir a, sacar un promedio, entre las dos áreas, multiplicar, por la misma equidistancia, y obtener, en este caso, cuál es, el volumen, que corresponde, a ese tramo, o sea, entre esas dos secciones, y así, hasta que llegue al final, todos estos son volúmenes, parciales, o sea, son el volumen, entre la sección 1, y la sección 2, entre la 2 y la 3, la 3 y la 4, y así, hasta que llegue a la última, que es la 9, si yo sumo, todo esto, y hago toda la suma, de todos estos valores, en esta columna, encuentro este valor, si quiero, hacer, lo acumulado, este valor, pasa a ser el mismo, en la columna, de volúmenes acumulados, a este valor, le sumo el siguiente, y obtengo, este otro de aquí, a este valor acumulado, le sumo el siguiente, y obtengo, el del renglón de abajo, a este le sumo el siguiente, y obtengo, el del renglón de abajo, y así, hasta que llego al final, de que nos sirve, que la sumatoria, de toda esta columna, me tiene que, ser igual al, volúmenes acumulados, de la última fila, eso es para controlar, o corroborar, que estamos haciendo bien, y si vamos a aplicar, la ecuación, tendríamos, la equidistancia, que ya la tenemos aquí, 2,5 metros, que está también puesta, aquí, 2,5 metros, tengo, el área de la primera curva, que es, 2,425, que es el que está aquí, el que está aquí abajo, tengo el área de la última, esto vamos a ponerlo aquí, tengo el área de la última, que es 41925, que está aquí, sobre 2, o sea, área 1, más área 9, sobre 2, más la suma, de todas las áreas, que tengo aquí, es decir que, debería aparecer, como resultado, si yo, hago la suma, de todas estas áreas, de la 2, a la 8, me deberían dar estos, 140.604, si, resuelvo, esta ecuación, me da este volumen, de suelo, que si yo, lo llevo a comparar, con, mi tablita, con volúmenes acumulados, o bien, como sumatoria, de todas esas columnas, es lo mismo, entonces, esta, esta tablita, es la que siempre van a utilizar, para corroborar, el tema de volúmenes, de suelo, y demás, por supuesto, que los programas, le van a dar directamente, el valor, no le van a, incluso, les ponen en los perfiles, ya lo vamos a ver, en la, en la, en la lámina de plataformas, cuando hicimos, eh, cuando les mostré, los perfiles, ahí aparecen, los valores de, movimientos de suelo, o las áreas, en realidad, y, también hay, movimientos de suelo, pero está puesto, en el longitudinal, ya les voy a mostrar eso, por supuesto, que lo que está haciendo aquí, es, si yo tengo, vamos a suponer, que mi terreno natural, pasa por encima, o sea, mi terreno natural, pasa por aquí, y en esta sección, en la siguiente, pasa por acá, entonces, toda mi obra, se encuentra por debajo, mi proyecto está por debajo, y mi proyecto está por debajo, es decir, que tengo, en los dos casos, en las dos secciones, tengo desmonte, o corte, como quieran llamarlo, pero, ¿qué es lo que pasa? en este caso, lo que estaría haciendo, el programa, no es más, ni menos, que, armar una sección, armar una sección, que sería una sección equivalente, o una sección promedio, que, sería algo así, trabajaría con una sección media, ¿por qué? porque, lo que calcula, es el área de la sección 1, más el área de la sección 2, sobre 2, que sería aparentemente, o casi parecido, a lo que hemos dibujado, aquí en celeste, y eso multiplicado, por lo que es la longitud, que está aquí abajo, me da directamente, todo, el volumen de suelo, y yo tengo que remover, entre esas dos secciones, ¿qué es lo que pasa? eso es cuando, se da, o terraplena en las dos, o desmonte en las dos, ¿qué es lo que pasa, si tengo algo mezclado? fíjense aquí, yo tengo mi terreno natural, que, para, una de las secciones, pasa, vamos a arrancar, aquí por la 1, pasa por aquí por encima, pero, para la sección, la de salida, ahora, mi terreno natural, pasa, directamente, por aquí, y mi, mi, mi obra en sí, vamos a ponerlo, con este color, mi obra, en el arranque, está por debajo del terreno, pero al salir, está por encima del terreno, entonces, hay que empezar a, combinar, en estos casos, que es lo que tenemos, y tendremos, una sección 1, que estaría totalmente, en desmonte, tendremos una sección, siguiente, que la 2, que también va a estar en desmonte, porque fíjense que, sigue, esta misma situación, el perfil de mi proyecto, está por debajo, de mi terreno natural, el terreno natural, acuérdense que está, en estos casos, está aquí, en la sección 3, también, sigue estando, aquí abajo, en la sección 4, ya solamente, lo que es corte, llega hasta aquí, y en la sección 5, ya pasa, a estar del otro lado, incluso en la 4, también ya pasa, a estar por debajo, el terreno natural, en la sección 5, ya pasa, a estar por debajo, de lo que es, el proyecto en sí, acuérdense que, el proyecto viene aquí, esta viene aquí, en el medio, esta viene por debajo, ya del terreno, y esta por debajo, del terreno, entonces, estas situaciones, hacen que se complican, un poco más, fíjense que van a tener, para la sección 1, 2, o sea, entre la 1, y la 2, tienen la longitud, por supuesto, o sea, tienen este valor de L, lo que tienen que hacer, es como veíamos, en el caso anterior, el área 1, más el área 2, dividido 2, por la longitud, me da el volumen, el volumen, entre 1 y 2, cuando voy, entre 2 y 3, que tengo, y tengo que considerar, ahora, este valor de L1, o sea, entre, lo que es, la sección 2, y lo que es, la sección 3, antes, antes era, la sección 1, con la sección 2, era esta L, ahora es, este valor de L1, chica, distinta, pero, es el valor de la longitud, que corresponde, entre esas dos secciones, las áreas, va a ser el área 2, más el área 3, sobre 2, o sea, un promedio, cuando me voy, a la sección 3, 4, estoy yendo, de la sección 3, a la sección 4, ahora, la longitud, va a ser, entre estas dos secciones, o sea, esta L2, y por supuesto, aquí voy a tener, una sección 3, de área de corte, y una sección 4, de área de corte, entonces, para lo que es, corte solamente, estoy vinculando, lo que son áreas de corte, área 3, área 4, solamente en corte, cuando voy a analizar, la parte de relleno, porque tengo aquí, un terraplén, de la 4, tengo directamente, o sea, en la sección 3, no tengo relleno, por lo tanto, el área es 0, ¿qué tendría que hacer? Tengo mi longitud, de la longitud 2, tengo, la misma expresión, que esta que tengo aquí, pero nada más, aplicado a lo que relleno, va a ser, el área de relleno, de la 3, que es 0, más el área de relleno, de la 4, que está apareciendo aquí, pero, en este caso, es un tercio, ¿por qué? porque, el volumen, que nosotros vamos a estar manejando, va a estar dado, por este prisma, es un prisma triangular, entonces, el relleno, va a estar dado, por esta expresión, ¿qué es lo que va a pasar? luego, tengo que ir, entre la sección 4, y la sección 5, y voy a tener también, corte, por un lado, y voy a tener relleno, por otro, porque, la 4 tiene corte y relleno, y la 5 totalmente, corte, perdón, relleno, entonces, vuelvo, a vincular, a mezclar, áreas de corte, y áreas de relleno, por separado, y luego, ya llegó a la sección 6, 5, y ya, las dos son, en, en terraplén, o sea, hay que rellenar, por lo tanto, vuelvo a la misma expresión, que tengo, aquí arriba, en la 1, 2, pero aplicada, esta vez, a lo que es, el terraplén, aquí estaba aplicado, al desmonte, en este caso, va a estar aplicado, a lo que es, terraplén, terraplén, y terraplén, en la anterior, entonces, imagínense, aquí son, 5, 6, 6 secciones, ustedes tienen que hacer, 500, 600 secciones, por ahí, les va a llevar, bastante tiempo, el hacerlo, entonces, esto, generalmente, el día de mañana, ahora lo van a hacer, manualmente, pero, el día de mañana, cuando vayan a trabajar, seguramente, lo van a hacer, con el paquete, informático, pero, tienen que tener en cuenta, estas situaciones, cómo poder verificar, si esto está bien o no, tienen que mirar la planta, ver las curvas de nivel, la cota que tiene su proyecto, o el proyecto que le han presentado, si corresponde, que sea terraplén, si corresponde, que sea desmonte, y demás, todo eso, hay que verificar, para no equivocarse, no aprobar algo, que está mal hecho, o no presentar algo, que está mal hecho, y que después va a traer, sus implicancias, o sus consecuencias, por supuesto, que, esto tiene su aplicación, tanto en obras hidráulicas, en este caso, son perfiles, perfiles, perfiles de, de un río, y por supuesto, generada la, la modelación, para ver, hasta dónde llegaba, el nivel de agua, cuando, uno, hace circular, esa cantidad de agua, por el caos, cuál es el nivel, que toma, y en ese caso, estamos viendo, que si esta era, una alcantarilla, que tenía esta forma, y estaba diseñada, en una ruta, para que pase el agua, por ese, por esos puntos, y resulta que, mi ruta, o mi camino, o mi obra, está pasando, a este nivel, y cuando venga, una creciente, de esa, de esa magnitud, y el, el problema, lo voy a tener, en que, el nivel de agua, es este, entonces, por mi ruta, no voy a poder circular, porque toda esta cantidad, de agua, no me lo va a permitir, eso es por un lado, se usan perfiles, transversales, en este tipo de obra, se usa, primero y principal, para poder cargar, en un programa, de modelación, se cargan perfiles transversales, si no, fíjense, aquí, los perfiles transversales, son todos estos, que están marcados aquí, yo estoy marcando, uno solo, pero, todas esas líneas oscuras, que ustedes están viendo, son perfiles transversales, a través de ellos, se hace circular, un caudal, y se ve, cuál es el, nivel, que, eh, toma, ante una crecida, o ante, una circulación, de esa cantidad, de agua, por esa sección, todos son perfiles transversales, de ahí es donde se sacan, los perfiles longitudinales, también, esto sería, una obra, una obra hidráulica, vamos a ver ahora, que otras obras más tenemos, y seguramente, obras viales, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos aquí? La obra vial, la representación, de una obra vial, hace que, eh, lo que está en rojo, sea, desmonte, lo que está en verde, es terraplén, ustedes cuando vean que, tu solución, tiene esta, esta posición, y resulta que, desde, desde su solución, baja en líneas, hacia su obra, hacia su obra, significa que, esto está en desmonte, si desde su solución, que tienen en planta, analizan, respecto de, su obra en sí, y ven que, desde su obra, bajan, las líneas ahora, es al revés, bajan, hacia, la solución que tienen, significa que, esto es, terraplén, o sea, región, es una nomenclatura, que, lo van a encontrar, en los planos, cuando reciban, van a verlo ahí, ahora, si uno tiene que, tiene que armar, perfiles, en toda esta distribución, y tiene que definir, cuáles serían, un perfil, transversal, por aquí, un perfil transversal, por aquí, un perfil transversal, por aquí, uno por aquí, y armo, todos mis perfiles, transversales, imagínense, en el tiempo, que les puede llevar, sacar, manualmente, lo que es, el movimiento del suelo, por eso, que aquí tenemos, unos cuantos, imagínense, que esto es una parte, no más de la obra, del resto de la obra, hay que seguir sacando, si yo, recono, todo eso, suponiendo que, mi eje de proyecto, lo estoy tomando, como, mi eje central, del, del camino, de la carretera, ¿no? Entonces, todos mis transversales, tienen que llegar hasta, los extremos, de mi solución, e incluso, un poco más, para poder representar, lo que es el terreno natural, así que, esto, implicaría, un trabajo, bastante, largo, como les digo, ustedes van a, el día de mañana, van a trabajar, seguramente, con el programa, o el software, esta sería, otra, otra situación, fíjense, que aquí aparece, el perfil, que tenemos, el mixto, porque aquí, lo que es, desmonte, lo que es, terraplén, en una misma obra, donde en realidad, el perfil de proyecto, para lo que es, desmonte, es este, y para lo que es, terraplén, viene para acá, entonces, aquí utiliza, el talud de terraplén, o el intervalo de terraplén, y para este otro lado, el talud de desmonte, o el intervalo de desmonte, la solución, tendrá que aparecer, tal cual, como está dibujado, en el perfil, transversal, tendrá que aparecer, o respetar, lo que hemos encontrado, como solución, en planta, ¿qué es lo que va a pasar aquí? nosotros, podemos tener, diferentes formas, esto lo van a ver, con mayor, detenimiento, en lo que es, vías de comunicación, el tema del peralte, estos peraltes, no es más ni menos, que la inclinación, que el camino va teniendo, a medida que, se va arrimando, o se va acercando, a lo que es una curva, si yo voy, en mi traza, y me voy acercando a una curva, y si hago que gire, con respecto a mi centro, del perfil, y voy a partir, de una situación, como esta, que vengo en, en ruta, parte prácticamente, llana, a donde empiezo, a generar una curva, y la curva, fíjense que, mantiene, este lado de B, pero del otro lado, se pone, con pendiente cero, ¿qué es lo que hace después? sigue manteniendo, la parte interna, pero, la pone, en la misma pendiente, al otro tramo, o a la otra, trocha del camino, después puede ser, que, le cambie, totalmente, la pendiente, le aumente, fíjense que, este, si yo pondría, la pendiente, debería andar, por acá, le incremento, más todavía, esta situación, puede encontrarse, también se puede dar, esta otra, que, directamente, gire con respecto, al borde, interior, o al borde exterior, borde interno, o al borde externo, gire con respecto, al borde interno, si, esto mantiene, modifica solamente, esta otra pendiente, modifica de nuevo, la pendiente, la pone todo, en una sola, pendiente, puede incrementar, la pendiente, desde aquí, por supuesto, si a esta, esta línea, yo la traslado aquí arriba, y andaría, en esta, inclinación, y esto no es, más ni menos, que un resumen, de donde yo parto, que sería esto, hasta donde yo, estoy llegando, en una situación, desde donde yo parto, de arranque, hasta donde, puedo llegar, en esa situación, y por supuesto, en el borde externo, es lo mismo, nada más que, lo que se mantiene, es el tramo, si, de la derecha, voy cambiándole, cuál es la inclinación, de todo ese tramo, incluso el aumento, más la pendiente, y parto de, esta situación, y puedo llegar, a esta situación, y eso, ¿por qué se hace? Porque en las curvas, generalmente, el vehículo, necesita, tener una inclinación, hacia adentro, por una fuerza, por el efecto, de una fuerza, que, no es beneficiosa, para el caso, de curvas, más en vehículos, ustedes ya la conocen, por física, que es, la fuerza centrífuga, entonces, eso es importante, conocerlo, es por eso, que se hace, todo este, este, este análisis, de peraltes, ustedes, trabajarían, con, con uno de los programas, este es el Autocad Civil 3D, la solución, que nosotros, sabemos, o que, estamos acostumbrados, a encontrar, es esta, que va por aquí, por afuera, en verde, y por supuesto, el camino, es el que está, por aquí, por dentro, aquí hay, una zona curva, y otra vez, una zona curva, un borde, y el otro borde, y, por supuesto, la solución, de un lado, y del otro, o sea, externo, e interno, y seguramente, esto vendrá por acá, y esto vendrá por acá, y se abre de nuevo, si aquí, si ustedes se fijan, aquí hay líneas, que el programa, me las permite colocar, y que sobre esas líneas, sobre cada una de estas líneas, el programa, les va a sacar, un perfil transversal, y le va a generar, cuál es el volumen de suelo, que hay entre, estas dos, secciones, por ejemplo, o entre estas dos, y así, va a ir sumando, todas las secciones, y va a encontrar, todo el movimiento de suelo, que corresponde a toda la obra, eso es, con este programa, o bien, con el, con la aplicación del, en el autocad, del, del Civil Cal, que también hace, algo muy parecido, ¿qué otra obra tenemos? podemos tener obras eléctricas, cuando queremos hacer, toda esta, esta parte, que es justamente, la ubicación de todas las torres, tenemos una obra lineal, y si es que hay que cruzar, algún problema, orográfico, es decir, alguna montaña, o algo por el estilo, y seguramente, tenemos que hacer análisis, dependientes y demás, para saber, a dónde vamos a generar, la base, a dónde se va a apoyar, toda esta estructura, para poder pasar, con la corriente, hacia el otro lado, este sería, el mismo caso, que lo hemos planteado, en la clase, cuando lo hicimos, y que, habíamos encontrado, su solución, la metodología, era, aplicarlo, ¿para qué? para encontrar, esta solución, ahora, si yo a toda esta obra, tanto de un lado, como del otro, por supuesto, aquí lo voy a hacer, rápido, aunque no respete, la forma, si yo a esto, le digo, bueno, a esta situación, yo necesito que, se le empiecen a generar, perfiles transversales, que pase por acá, que pase por acá, que pase por acá, por acá, por acá, imagínense el tiempo, que van a tardar, ustedes no van a hacer, tantos perfiles, ustedes van a hacer, tres o cuatro, no más, pero se puede dar, la situación, que sean varios perfiles, como lo que está planteado aquí, está planteado el cinco, está planteado, el tres, y está planteado el uno, que justamente, en estos casos, el uno, se encuentra totalmente, el reemplen, el cinco, se encuentra en, el reemplen, el dos, el perdón, el tres, se encuentra en desmonte, ¿es así, o estoy equivocado? ¿Cómo sé que lo que estoy diciendo, está bien? a ver si están atentos, a lo que venimos viendo, o a lo que hemos, analizado, en la clase, y veíamos cómo era, con las alturas de la cota, claro, yo me tengo que fijar, y digo, a ver, aquí, digo, estoy en terreno pleno, pero, para si, si aquí, la cota, me está diciendo, que, uno tiene, una cota, de dos sesenta, el camino, y estoy teniendo, cotas de terreno, de trescientos, dos noventa, dos ochenta, entonces, significa que, mi camino está por debajo, entonces, aquí no es, desmonte, ¿eh? Aquí estoy en, perdón, no estoy en, en tierra pleno, estoy en desmonte, porque mi camino, está por debajo, de mi terreno natural, es decir, que si yo, me imaginaría, esta situación, por ejemplo, el cinco a cinco, yo estaría, con un terreno natural, que seguramente, va a ir, por aquí, cotas de trescientos, doscientos noventa, y resulta que, mi obra, está por aquí, con cota dos sesenta, es decir, que esto, tiene que, sacarse, por lo tanto, no es tierra pleno, sino es desmonte, para poder llegar, a este nivel, lo mismo, va a pasar, en este otro lado, las cotas, de la curva de nivel, son más grandes, o sea, están por encima, de lo que es la cota, de mi proyecto, por lo tanto, vuelvo a estar, en el mismo, en la misma situación, que estoy teniendo, aquí arriba, y aquí en el medio, es al revés, yo he puesto desmonte, pero en realidad, mi cota de camino, está por encima, del terreno natural, por lo tanto, ahora, ya está al revés, ahora, mi terreno, se encuentra, mi proyecto, está, por encima, de lo que corresponde, a lo que es, el camino, o sea, el terreno natural, que puede ir por aquí, por lo tanto, ahora, tendré que sacar, todo esto, que es justamente, en esta zona, y hay, algo en particular, que justamente, es, esta, perdón, es esta, esta línea, lo voy a poner aquí, cortito nomás, y esta otra línea, hacia el perfil, 2 y el 4, es decir, que, me está dando, esta situación, que está pasando, justamente, por, la misma cota, que mi camino, 260, 260, cota de curva de nivel, 260, cota de curva de nivel, 260, es decir, que, si yo tengo que generar, un perfil, que pase por esa cota, ¿cómo sería el perfil? Hay terraplén, hay desmonte, hay terraplén, y hay desmonte, no hay terraplén, y no hay desmonte, comparen las cotas, mi camino, lo tengo ahí, a 260, y por los costados, que tengo, tengo la solución, que está por fuera, del camino, ¿por dónde está pasando la solución? La solución está pasando, por aquí, y por aquí, no estoy teniendo, ninguna parte, de la curva por fuera, justamente, en el perfil 4, y en el perfil 2, entonces, aquí, hay área de terraplén, hay área de desmonte, o no hay área de terraplén, y no hay área de desmonte, ¿o hay alguna de las dos? ¿Qué les parece? Estoy teniendo, esta forma, del perfil, ¿hay áreas? Si tengo una línea, dos puntos en los extremos, no tengo nada de área, entonces, al no ver áreas, significa que el área es cero, tanto de terraplén, como de desmonte, cuando vaya a aplicar la ecuación, tengo que ponerle ese valor, cero y cero, tanto en la sección 4, como en la sección 2, va a ser exactamente lo mismo, se va a dar esa misma situación, entonces, yo puedo plantear, todos los perfiles, en este caso, y bueno, y obtener, cuál es el movimiento del suelo, entre la sección 1, a la sección 5, es decir, yo voy a obtener, ¿qué es lo que pasa? Solamente, cuando vincule, uno con dos, voy a tener, solamente de este tramo, del 1, hacia, hacia la cota de 320, no sé, porque no tengo más perfiles, pero si llego a generar, otro perfil, lo puedo hacer, ¿qué otro tramo tengo? del 5, al 4, o sea, que voy a estar analizando, solamente, cuál es el movimiento del suelo, que voy a tener, entre esas dos secciones, no me voy más allá, ahora, me voy entre la 4, o sea, si voy de la 3, voy a tener, tendré que ir, hacia la 4, para obtener, el movimiento del suelo, de este tramo, no más, y a la vez, tengo que hacer, de la 3 a la 2, para obtener, el movimiento del suelo, de este tramo, y ahí, tengo todo el movimiento del suelo, entre la 1, y la 5, en algún, en un lado, voy a tener, terraplén, en otro lado, voy a tener desmonte, y en el otro lado, voy a tener desmonte, eso se va a ver plasmado, en lo que es el perfil longitudinal, por eso, siempre se pide, un perfil longitudinal, uno, o varios perfiles transversales, como para que puedan verificar, que lo que están haciendo en planta, está plasmado, o está representado, dentro de lo que es, el perfil longitudinal, y los transversales, eso es lo que, lo que, lo que corresponde, a, lo que es la, la presentación del tema, ahora ustedes van a tener, en su práctico, van a estar ubicados, varios, varios perfiles, y ustedes van a tener que hacer, el perfil transversal, ese perfil transversal, puede ser que, lean las consignas, cuando lo, cuando lo suba, eso lo voy a hacer, el día de mañana ya, para que, vean, si lo van a hacer, con la misma escala, que está dibujada, la planta, puede ser que, cuando no dice nada, el enunciado, lo pueden tomar así, o si les dice, que tiene que ser, a una cierta escala, lo hagan a esa escala, eso fíjense bien, el enunciado que, que aparece, por supuesto, que, eh, también uno puede tener, otras situaciones, eh, aquí tenía, abierto, este es el, el programa, el, el civil que les comentaba, eh, aquí está hecho, toda una batimetría, que estamos trabajando justamente, estos días, eh, es toda una presa de embalse, donde hay, eh, se encuentra dibujada, una superficie, para un cierto año, está dibujada, otra superficie, que es, de otro año, y está dibujada, otra superficie, que es de otro año, fíjense que son tres superficies, totalmente distintas, porque una es, cuando, se, se generó la obra, se hizo la obra, que es esta que está aquí, por donde pasa el agua, y genera, energía eléctrica, y demás, la otra, eh, corresponde al año 2011, y la última, al año 2021, que se hizo ahora, prácticamente, eso es para ver, cuál es el grado de colmatación, que está teniendo el embalse, eso se hace, se debería hacer en todos los embalse, bueno, esto como para que vean, algo, algo que, ya lo vienen viendo, curvas de nivel, o sea, hasta para determinar, la altura de sedimentos, en un embalse, en este caso, se hacen curvas de nivel, se hacen perfil longitudinal, se lo hace por, una cierta posición, para poder controlar, o comparar, y se hacen perfiles, transversales, que aquí se llaman, transectas, que van cortando, siempre por la misma, para poder comparar, todos los años, el resultado de eso, por supuesto, del perfil, longitudinal, van dando, estos tipos de perfiles, fíjense que aquí, hay más cosas, estos son plantillas, que están armadas, con otras, a la vez de la progresiva, corta de terreno, rasante, altura de corte, relleno, el alineamiento, la pendiente, el diagrama espiral, todo esto, puede ir en una planilla, más los programas, lo hacen, y de acuerdo a eso, uno determina, cuáles son los perfiles, tanto longitudinales, como transversales, para poder comparar, cuáles son las, las cotas, que uno va a tener, eso les permite, tranquilamente hacerlo, y por supuesto, necesitan, una alineación, que nosotros les llamamos, traza, y en función de esa alineación, poder hacer lo que es el perfil, esto ya está, ya están hechos los perfiles, pero por ejemplo, yo puedo hacer, diferentes perfiles, no, diferentes nombres de perfiles, con diferentes superficies, esta es la superficie del 2011, la de 2021, y la original, y en función de eso, crear todo un perfil, aquí lo voy a, aquí lo voy a poner, que lo haga, y lo voy a poner aquí, entonces el programa, automáticamente me genera, los tres perfiles, en una misma grilla, y puedo ahí comparar, cuáles son, las profundidades de sedimentación, o cómo se hay, o qué altura está teniendo, de sedimentos, a esta altura, y poder, definir un porcentaje, de, de, de sedimentos, respecto al, a la forma original, del vaso, bueno, esto, esto, no batimetría, pero sí, lo que es diseño de, presas de embalse, eso lo vemos, en hidráulica aplicada, cuando lleguen a, al último año de, de su, de su carrera, pero, por ejemplo, este programa hace todo eso, pero, tiene muchas, muchas cosas, dice que aquí les aparece, manejo de puntos, como lo hace el, el civil car, superficies, parcelas, explanaciones, que estuvimos haciendo, alineaciones, para obras lineales, perfiles, y bueno, después todos los que, perfiles, visualización, obras en sí, cuencas, como determinar, tuberías y demás, ensamblajes, que son obras lineales, ensamblajes, subensamblajes, estos son directamente, lo, lo que nosotros vamos a, manejar, para, poder, por ejemplo, si, si ustedes quieren, hacer, una sección tipo, por ejemplo, ¿sí? Tienen muchos, muchos tipos de formas, los ensamblajes, por ejemplo, aquí está el básico, que es el que nosotros veíamos, la formita, ¿sí? Con todas sus características, tipos de, de, de rutas, todo, todo el ensamblaje, que pueden hacer, incluso, hacer, defensas laterales, los bordes, o, o cordones, si quieren hacer bordillo, y demás, zanjas, en los, en los extremos, o sea, formas y formas, que les permite el programa, hacer, incluso canales, secciones en cunetas, secciones, en nubos, trapezoidales, y demás, o si van a poner, muros de contención, o muros de sostenimiento, ya cuando vayan a ver, hormigón, y calculen esto, se van a, se van a acordar de todo esto, eh, si quieren hacer puentes, también pueden poner puentes, de, de todo tipo, o sea, bastante completo el programa, ¿no? Hay que, hay que sí capacitarse, no queda otra, así que, eso, eso sí, no queda otra que hacerlo así, eh, y por supuesto, todo esto, yo lo podría ver, dentro de lo que es el Google, si utilizo incluso, exportaciones como KML, KML es un archivo que lo maneja Google, y yo a todo esto, tranquilamente, lo podría llevar, y verlo, eh, dentro del, de, de ese programa, a dónde está, o cómo se está comportando, cómo se está calzando, dentro de lo que es la imagen satelital, eh, es bueno para, para georreferencial, incluso alguna, alguna obra en sí, de estos hay muchos, o sea, muchas obras que pueden hacer, eh, yo tengo varias, varias hechas justamente con estos programas, como para que, eh, nos, nos, nos dé la facilidad, de trabajarlo, eh, y es más, hay, muchas, aquí no sé si los tengo, eh, aquí hay, por ejemplo, lo, lo que, una vez les mostré, del, 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 del río Albigaste, en Catamarca, eh, que, bueno, se trabaja con todos los puntos, y demás, y se trabaja con, con superficies, eh, georreferenciación, y demás, y bueno, se hacen todos los perfiles longitudinales, y transversales, eh, pero, es una, es un, un mundo aparte, de lo que es el AutoCAD, si bien es AutoCAD, pero es, otra familia de, de ese programa, eh, tiene, muchísimas herramientas, si ustedes se fijan aquí arriba, y todo lo que tiene aquí arriba, si bien trabaja con todos los comandos, que tiene AutoCAD también, ¿no? o sea, yo quiero hacer una línea, también, pongo la L, le doy un Enter, y genero una línea, si quieren hacer una polilínea, como veíamos, ponemos PL, y trabaja con una polilínea, pero a estos elementos, se les puede dar otras propiedades, que el AutoCAD común no lo da, que hace, que es hacer alineamiento, por ejemplo, esta es una polilínea, esta es una polilínea, que justamente tiene, características de alineamiento, ahí están todos los puntitos, fíjense, de un, de todo el levantamiento, ustedes hacían puntos aislados, este es un recorrido, por todo el embalse, todas esas, esas líneas, como, como que aparecerían, como líneas rojas, en realidad, todos son puntos, que tienen su posición, y tienen su costo, entonces, eso me permite hacer, toda una superficie, y mostrar, o sea, obtener los perfiles, directamente, indicándoles, por donde quieran, eso es, eso es lo, lo más práctico, de estos programas, pero, trabajan con todos, los comandos de AutoCAD, en el práctico, lo único que van a hacer, son los perfiles transversales, no van a hacer, cálculo de volumen, de movimiento de suelo, pero si lo tienen que tener en cuenta, como se lo haría, con algo sencillo, porque por ahí, en el examen, algún puntito, puede ir, de que generen, dos perfiles, por ejemplo, el último examen, ha sido así, generar dos perfiles, transversales solamente, y determinar, el área, que correspondería, a cada uno, si está en terrapleno, o en desmonte, y, sabiendo la distancia, entre los dos, directamente, sacar un promedio, de las áreas, y multiplicar por la longitud, para saber, el volumen, de movimiento de suelo, ese es un puntito, que es, dentro de todo, es importante, si, si, pero en el práctico, no lo van a hacer, para que no, no pierdan más tiempo, porque todavía, quedan algunos prácticos, por hacer, pero es importante, que lo hagan, porque, cuando vayan, las vías de comunicación, ahí sí, lo van a hacer, sí o sí, seguramente, para poder, computar, lo que es el movimiento, del suelo, o bien, vincular una sección, con otra, lo único que van a hacer, son esos perfiles transversales, que van a estar indicados, en la planta, la planta, va a ser la misma, que ustedes están teniendo, de lo que es, explanación, y, la solución, tiene que estar bien hecha, para que los perfiles, salgan bien hechos, si ustedes hacen mal la planta, los perfiles salen mal, eso que implica, que en un examen final, si está mal la planta, no aprueben el examen, porque, arrastran, el error, a los perfiles transversales, y, si tienen que hacer, un cálculo sobre eso, también arrastran errores ahí, por lo tanto, uno, que les hace, les facilita, la planta impresa, para que no tengan que estar, traspasando, todos los datos, a su formato A3, y que, el tiempo que perderían, en traspasar, todos esos datos, hacen que, ustedes puedan, eh, centrarse, en el desarrollo, de la solución, y que lo hagan, a conciencia, porque, salga, bien el trabajo, y puedan aprobar, el examen final, el examen final, por supuesto, es, es una aplicación, y en su vida profesional, si es un problema, eh, no tanto, en el examen final, pero, si es necesario, de que, ustedes, sepan resolver, estos casos, porque, eh, en su vida profesional, si ustedes, se equivocan, en algo, eso implica, por un lado, costos, o sea, plata, y por otro lado, puede generar problemas, a otras personas, entonces, es importante, que ustedes sepan, evaluar, si tienen que recibir, alguna documentación, o bien, diseñar, y ver cuál es el mejor, eh, diseño, que pueden, obtener, siendo que no, perjudiquen a nadie, eso, esto es así, así que, les, ya les voy adelantando, que en un examen, ustedes, deberían hacer bien, lo que es todo el desarrollo de la planta, para que, no arrastren errores, a los perfiles, que generalmente, se les pide, y, si es que, si es que es algo sencillo, seguramente, va a ir, alguna determinación, de áreas, y de volumen, entre dos secciones, que uno define, eso sería el tema, de perfiles transversales, y movimiento de suelo, si hay alguna duda, por favor, me la dicen, o algo que no haya quedado, en claro, o para que, hay que, repetirles algo, aclararles, y que por la misma cota, que nos dan, plataforma, la hacemos, ¿no? Exacto, o sea, la plataforma, ustedes la van a tener resuelta, del práctico de plataforma, Sí, sí, ahora, una vez que, la tienen, esa lámina, y el ayudante, seguramente, le va, le va a corregir, le va a probar, o, o bien, le va a dar algo, que corrijan, una vez que ya la tienen, corregida, o aprobada, esa lámina, sobre, sobre, la misma, vendría a ser, yo lo que haría, es, pasar exactamente, la misma curva, la curva, solamente, no los intervalos, y demás, pasarla, a la otra plantita, donde están marcados, los perfiles, entonces, teniendo la solución, ya marcada, y teniendo, por donde van pasando, los perfiles, yo, hago, mi perfil, de mi terreno, y de la obra, o sea, todo tiene que ir incluido, en cada uno, de los perfiles, terreno natural, y la obra en sí, y en función de eso, poder analizar, qué es lo que pasa, con, áreas, y volúmenes, de suelo, si en el caso, que sea necesario, calcularlo, en este caso, ya les estoy diciendo, que no lo van a, no lo van a calcular, pero si es importante, que lo, lo resuelvan bien, a la plataforma, a la, o a la explanación, en este caso, y, eh, puedan hacerlo bien, a los perfiles transversales, que es a la finalidad, bien, y las líneas, del 1 al 5, las tenemos que poner, ¿no? Eso, yo les voy a indicar, en la planta, por dónde van a pasar, los perfiles, ah, bien, 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 algo más que haya quedado, en el aire, algo que quieran ver, sobre el tema de AutoCAD, que estén trabados, yo tenía una consulta, sí, Augusto, eh, yo ya he dibujado todo, pero cuando quiero ir a la parte, para imprimir, este, está en A4, creo que yo ya le había dicho usted, ¿cómo hago para, porque cuando hago el formato A3, me queda más grande, que la hoja que está ahí? Ajá, vos tienes dibujado, ya en tu modelo, tienes dibujado tu, tu, tu planta, y demás, vos ahora quieres hacerlo, en el formato A3, por defecto, sí, el AutoCAD, por defecto, viene configurado, para una hoja A4, pues, vos lo que necesitas ahora, es, armar un formato, que sea un formato A3, y ahí, configurar las ventanas, las ventanas, flotantes, escalarlas, de modo tal, que, tu dibujo, quede dentro, de lo que es el formato A3, a eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, a eso. Bien, Marta, ¿quieres con, sacarlo de la duda, o quieres que le explique, como quieras? Sí, como quieras, este, Augusto, vos no sé si has entrado, a la parte donde está, el espacio, de presentación, a ver si lo puedo compartir aquí, acá. Un segundito. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Bien. Este, vos, digamos, todos cuando estamos dibujando, dibujamos aquí, lo que es el espacio, modelo, que tiene la pestañita aquí, que lo vemos a la, a la izquierda. Cuando vos quieres, configurar tu hoja, para que te quede, digamos, en la hojita 3, vos lo que tienes que venir es, a la presentación. Y te va a aparecer, digamos, una hoja, y vas a tener, lo que es una ventana, que si vos la expliqueas, vas a ver que, aparece la ventana. Entonces, vos lo que deberías hacer es, ir a la presentación, ubicarte ahí, botón derecho, ir al administrador de configuración de página. ¿Me sigues? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Hacemos clic ahí, vos aquí, donde dice presentación 1, que corresponde a esa hoja, lo puedes poner en modificar, y entonces, te va a abrir, desplegarle, digamos, este cuadro, que es el de impresión. Y entonces, vos aquí le vas a poner, donde dice tamaño de papel, vas a buscar tu hoja, a 3, aquí. Por ejemplo, yo ahora no tengo una impresora, busco lo que nosotros queremos hacer, que es un PDF, ¿que no? Entonces, en impresora busco DWG a PDF, y ahí yo ya tendría que tener, digamos, mi hoja dentro de todo estos, estas variables, digamos, de hojitas que tengo. Si ustedes se fijan aquí, o tengo, dice usuario 2, usuario 1, usuario 1, estos yo ya los he configurado, para que cuando se imprima, me aparezca la hoja, digamos, tomada completa por la impresora. También la pueden usar en la ISO Full Blend, buscar ahí en la ISO, la hoja, la A3 Full Blend, también les va a dar. Pero si lo hacen como lo he hecho yo, tendrían que entrar a propiedades, aquí donde está la impresora, y buscan tamaños de papel personalizado. ¿Me siguen? Voy muy rápido. ¿Vuelvo? No, está bien, está bien. Bien. Vamos a entrar en tamaños de papel personalizado, y aquí, ¿ven? Vamos a poner añadir, y me pregunta si puedo usar uno existente, vamos a tildar ahí. Y de nuevo aquí busco. Vos lo que necesitas es un A3, aquí está ISO A3, horizontal, lo puedes poner directamente, 420 por 297, siguiente, una vez que ya lo pones ahí, aquí estás viendo que está el formato de la hoja, está bien, vas a siguiente, y aquí donde tienes los márgenes, superior, inferior, izquierdo y derecho, para que te tome toda la hoja, tienes que poner todo esto, cero. Ah, bien. Si vos te fijas, por ejemplo, si yo pongo el margen superior, 5, ves que donde dice vista preliminar, se corre, vamos a poner un número más grande, 10, ¿ves? que se vea al costadito que se va moviendo, si yo pongo aquí cero, se modifique, te agarra toda la hoja, pones siguiente, y ahí me está armando ya un usuario 3, porque ya tengo armado un usuario 1 y un usuario 2 con este formato, si vos nunca has hecho esto, te va a aparecer como un usuario 1, y pones siguiente, y finalizar, ya está creada la hoja, damos a aceptar, y cierro. Ahora, cuando yo vaya aquí, me tendría que aparecer el usuario 3, que es este el que acabo de crear, que es la hoja 420 por 297, si yo la pongo, si te fijas, está completa tomada la hoja aquí. Entonces, yo ahí ya tengo configurada mi hoja a tamaño A13, lo que va a ser la presentación 1. aquí también le puedo dar los valores, de impresión, todo, y si voy a la vista preliminar, ¿ves? Ahí se ha modificado mi espacio de presentación, está mucho más grande de lo que estaba. Cierro aquí, aceptar, cerrar, y esta hojita ya está modificada. Entonces, vos lo que puedes hacer es, en esta hoja, armas todo tu recuadro, nada más que, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que aquí, cuando estás en la presentación, estás en milímetros, vos en la hoja del espacio modelo estabas trabajando en centímetros. Entonces, cuando dibujes el recuadro para hacer la hoja aquí, si la dibujaríamos en metros como estamos trabajando, vos tendrías, sería 42 por 29,7. ¿Ves que queda chiquitito? Porque el formato es mucho más grande, entonces, tienes que armar una hoja que sea en milímetros, o sea que vas a tener 420 milímetros por 297 milímetros, y todo lo que vos armes, tanto el recuadro, del rotro, todo, ya tienes que dibujarlo en milímetros. Entonces, tu hoja ya te va a ocupar todo esto. Cuando vos hagas el recuadro, yo te lo voy a dibujar así nomás, este, como para que lo veas, ves que el bordecito ya va, en vez de medir uno, va a medir 10, y cuando vos hagas aquí tu rótulo, en vez de medir 51, o 5, 51, aquí va a medir 50, porque son milímetros, y aquí va a medir 149, ¿ves? Ahí estoy dibujando yo todo el recuadro en milímetros. Y este recuadro, vos lo puedes copiar y pasar a la hoja siguiente de presentación, solamente el recuadro. Y la ventana, la vas a ir, vos la puedes mover a tu ventana, y puedes darle, digamos, el tamaño de acuerdo a lo que vos necesites para la impresión. No sé si ha quedado claro. Sí, bastante claro. Ah, bien. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver que en el plano tiene que entrar todo, o sea, las tres plantas y los cortes, o una planta por cada uno de ellos. En realidad, hay un plano que no les va a entrar las tres plantas, que creo que es el plano tres, que es grandecito. Sí, sí. Después hay otros planos que puede ser que le entren dos o tres plantas. Eso va a depender del espacio que ustedes dejen en las cotas que salen del plano para ponerlo más o menos juntitos. Pero si no las pueden poner, no sea un problema, pongan en dos hojas y capaz pueden poner en dos hojas la planta y en las otras ponen una planta y los cortes y van armando así. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra cosa? Como les venía comentando, estamos cerca de finalizar. Hoy estamos en 18. Recuerden que los primeros días de diciembre termina el cuatrimestre. Así que las láminas que tienen atrasadas, las que les han dado para corregir y no las han corregido, las que tienen aprobadas no hay problema, pero las que tengan para corregir o aquellas que no las han hecho y las están haciendo recién, más lo que es CAD, traten de ponerse al día porque si no no van a llegar. Nosotros tenemos una fecha de cierre que no nos podemos pasar. Antes sí lo podemos hacer porque hasta que no presentábamos una planilla con la condición de cada uno, nos cerraban la planilla en departamento alumno. Ahora no, ahora el sistema cierra y si cierra quedan directamente como libres, no va a haber posibilidad de ponerle la regularidad si no han cumplido con la presentación a término de la carpeta. Así que ¿cuál es el porcentaje de aprobado Ingel? Y es el 80% de los prácticos que tienen que estar aprobados. Bien. Como son poquitos los prácticos así que van a ser poquitos las láminas a desaprobar. Pero desde ya les comento las láminas tienen que estar hechas. Si están mal hechas bueno no hay problema. No es que van a venir con una lámina en blanco con una línea o algo que van a van a escribir ahí y van a decir bueno total que me la desapruebe no se va a recibir esa clase de práctica en su momento hace varios años atrás ya se dejó de hacer eso porque si no llegaban y decían yo tengo dos para desaprobar ya estas dos le presento una línea y listo. ahora ya no desde hace varios años que no se no se permite porque ustedes deberían cumplir con la presentación si está mal la lámina bueno está mal pero no pueden presentar es lo mismo que una vez que ustedes salgan sean profesionales después del trabajo y lo presenten así nomás como una línea yo hoy le preguntaba por el grupo por el tema de que como hace tres jueves no nos veíamos con los ayudantes no podemos el intercambio entonces era que le he preguntado una cosa otra visto no hemos tenido clases los jueves parece que el destino se ha dado por el tema de los exámenes que justamente caen jueves no queda otra pero hemos en esta en esta última en esta última clase hemos implementado que que sea virtual porque si no se se retrasan más estando dentro de todo cerca de fechas de cierre todavía le quedan dos semanas dos semanas a tres semanas prácticamente pero bueno el tema es que si no cumple con el 100% de las láminas presentadas o presentan el 100% pero presentan con una línea o con con algo el rótulo no hemos hecho o bien no presentan las de CAD y no van a regularizar no van a llegar a regularizar porque no les va a dar el porcentaje incluso las láminas de CAD no es que es una lámina considerada se consideran como varios trabajos hechos en un mismo tema que es el tema de autocad pero ustedes van a tener por un lado todas las plantas por otro lado van a tener todas las instalaciones o sea plantas cortes y plantas de techo por otro lado van a tener instalaciones y esas instalaciones tienen que estar si no es una lámina por cada instalación que si no la presentan es una carpeta incompleta por lo tanto no van a probar tampoco no van a tener la regularidad eso vayan teniéndolo en cuenta porque muchas veces piensan que es una sola lámina todo lo que es autocad y no es así Inge le pregunto por la duda porque no es tan claro nosotros tenemos que hacer el celebramiento de nuestras casas en autocad o no Marta como le las no ustedes tenían el modelo que se les había dado tenían tres modelos salvos que en el caso de algunos chicos que eran recursosantes que ya venían digamos haciendo desde el año pasado su casa en ese caso si podían terminar digamos les habíamos dado digamos para que opten o hacían el modelo seguían haciendo en cada la casa bien gracias y el relevamiento en lápiz tampoco ¿no? el relevamiento en lápiz era el que tenían sí ah bien bien sí eso me falta a mí disculpe había una tarea en el classroom que es de un dice en la 3 creo que una casa de barrio sí y eso tiene que ser ese plano completo lo tenemos que hacer nosotros el plano completo en la 3 en lápiz ah bien 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 la escala 1 a 1 aquí sí están todos en 1 en 100 ah bien tal cual como está ahí 1 en 100 sí 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 1 a 1 no te entra en la hoja no no perdón algo que no se quedó bien claro o que les haya aparecido alguna duda entonces mañana se le está subiendo el tema de los perfiles transversales y bueno y vamos a tener en cuenta para los del martes porque esto lo tiene que ver subido el martes vamos a tener en cuenta estos dos días que no tenemos el retraso de haber subido la actividad pero recuerden que tienen que presentar el 100% los trabajos prácticos uno trata de que generalmente se termine antes de terminar el 4 metros se termine con el dictado de láminas para que así tengan ustedes tiempo de completar aquellas láminas que están incompletas o que el ayudante les ha dado para que corrijan o bien si tienen algunas que no las han hecho la pueden hacer y la presenten para no no hacer no somos de llegar hasta el último día y darle el último día una lámina más porque no no tiene sentido se enloquecen y no saben qué es lo que están haciendo entonces siempre tratamos de terminar unas clases antes del final para que tengan esas clases para consultar y bueno y ponerse al día para que puedan hacer la presentación de su carpeta una cosita la otra semana vamos a dar digamos dos temas como para terminar las clases va a ser detalle constructivo y el tema de demolición y ampliación que quedaría para dibujar en CAD que en realidad si ustedes tienen hecha la primera parte en CAD esto es agregar un poquito más no es mucho más yo voy a poner digamos este fin de semana ya las consignas para los dos trabajos en el caso de detalle constructivo traten de verlo y vayan eligiendo ustedes un detalle constructivo o sea van a tener que ver aunque sea de pasada el powerpoint que voy a poner porque cada uno va a tener que dibujar un detalle diferente y fíjense va a tener que estar en escala etcétera así que vayan buscando detalles constructivos y cuando nos veamos el jueves vengan trayendo ustedes el detalle que quieren hacer normalmente que hacemos como no son repetidos el que llega primero ese voy anotando yo y voy poniendo el detalle obviamente detalles más fáciles y más difíciles por eso les digo el orden en que viene cayendo el detalle lo voy a anotar ¿se entiende? con detalle se refiere a una ampliación demolición eso exactamente un detalle constructivo por eso les digo vean un poquitito el powerpoint por lo menos para que vean la parte de qué es la definición de un detalle constructivo y para qué sirve pero básicamente es un digamos es un dibujo una ampliación de un sector que es de interés dentro de la obra y ustedes pueden llegar a querer que por ejemplo el constructor lo vea más grande y con mayor cantidad de información por ejemplo cuando ustedes dibujan por ejemplo una base o una columna o una viga por ahí ustedes quieren que la persona que va a armar eso sepa la cantidad de hierros que lleva cómo van digamos los estribos cantidad de hierros dónde van los hierros de refuerzo etcétera y la sección digamos también de esos hierros y por ahí la mejor forma de mostrarlos mediante un detalle para ver cómo es el doblado de esos elementos yo les he puesto algunos algunas imágenes pero ahí está ahí tiene dije ven eso es un detalle de losa y revestimiento exterior ven por ejemplo en salir de ahí hay varios detalles en un solo corte de ese detalle o sea ustedes pueden agarrar desde el detalle del sector de la baranda la parte de la loza ahí tienen de una escalera pero o sea cuál es la característica de esto que tiene que estar en escala si ven se ven están designados los materiales en lo que está construido o sea todo tiene su indicación y bueno y esto lo van a dibujar a mano no en casa así que por eso les decíamos que busquen les damos todo este tiempo como para que vayan viendo y buscando es una carpintería y nosotros ¿cómo hacemos el que le escribimos el detalle que vamos a hacer? me traes una fotito o sea vos baja de internet algo que te interese y que vos veas que lo puedas pasar en escala y lo traes la otra clase y lo vemos ah listo listo ¿se entiende chicos? si de todas formas o sea el tema se lo da la semana que viene pero bueno para que vayan adelantando un poquito un paso si no igual la otra semana lo buscan no hay problema alguna otra consulta alguna duda de algo ¿cómo están con las láminas? ¿cómo van? a mí falta instalaciones y el aislamiento de la casa después de tuya bien ¿quién está más más atrasado? yo por lo menos sé que Augusto tiene que hacer la lámina y el lápiz Facundo ¿cómo vas? no Facundo Facundo me parece que ha abandonado el grupo ya Facundo no sí 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 por favor consulte consulte no más sí 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 María 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 Martínez voy tratando de ponerme el día bien Pablo sí cualquier cosa bueno están los ayudantes por cualquier duda o estamos nosotros yo siempre les digo que pongan en el grupo las dudas que tengan para que uno pueda tratar de ayudarlos para que avancen porque si no se van a quedar y va a ser un cuatrimestre casi casi perdido no lo digo el 100% perdido porque bueno han aprendido bastantes cosas de que no hayan llegado a regularizar porque no han presentado todos los prácticos y demás sí es otro tema otra situación pero si pueden hacerlo de regularizar todo mejor todavía cualquier cosa consulten o pongan en el grupo y uno puede puede ayudarlos si no es en ese momento porque necesiten hacer o mostrar algo que tienen hecho y no están sabiendo cómo cómo plantearlo en la computadora y están con unos minutos si uno tiene en ese momento accesibilidad a una máquina seguramente se puede conectar y sacarlos de la duda y que sigan así se desocupan con la presentación de los prácticos no sé cómo cómo van Marita David cómo cómo están los chicos ustedes que lo están siguiendo más de cerca hola bueno yo también estuve medio desateniéndolos así que voy a ver si mañana doy consulta o el sábado pero digamos ahora hicimos un grupo con los chicos recursantes para que también consulten las dudas todo lo que tengan por ahora vamos bien por lo menos las láminas que había visto si van los chicos más o menos al día bien hola Inge hola aquí no sé mis chicos están bien los que van presentando el día pero hay algunas dudas capaz por la parte de explanación y después con los planos de vivienda creo que les están van van haciéndolos de poco pero van el tema es que en el momento que puedan vayan avanzando en los planos de CAD seguramente se van a trabar con algunos comandos o algo que no se están acordando ahí es el momento de agarrar el celular y consultar si no les contestamos nosotros los ayudan seguramente les van les pueden sacar de la duda pero no se queden no se queden porque después los apremia el tiempo los ahoga y y no llegan a presentar puede ser que eso después tienen que hacer una impresión y presentarlo con toda la carpeta y para llegar a la impresión tienen que haber hecho todo bien los planitos dibujados todo y y bueno hacer la presentación para que uno les controle si está correcto pero no se queden no se queden si no no van a no les va a dar los tiempos pues si tuviesen eh práctica o o manejo bastante fluido del autocad y les aseguro que en dos tres días lo tienen listo pero si es la primera vez o no son muy eh de estar con el autocad todos los días haciendo algo y les va a llevar su tiempo le va a llevar más contenta que configurar las puntas para que salgan en colores definidos y demás esa es la parte más tediosa y si el dibujo le ha llevado tiempo el configurar las puntas le va a llevar más tiempo todavía uno les dice por experiencia que que bueno como generalmente todo el día está sentado con el autocad haciendo cosas entonces uno ya sabe más o menos qué tiempo pueden llevar pero si si no son de estar todo el todo el o por lo menos la mayor parte del día con el autocad le va a llevar bastante tiempo y no van a llegar con los planes claro por ejemplo el tema que vamos a ver en otra clase que es demolición y ampliación cuando ustedes lleven a hacer el ploteo tiene que aparecer en el color correspondiente lo que es existente en negro la demolición en amarillo y la ampliación en rojo y ha pasado que nos llegan planos que vienen con el color de capa que sea la demolición en azul la ampliación en rosa o en verde y o sea no corresponde al color normalizado o sea más allá de que hayan dibujado utilizando el programa o sea lo que tiene que estar bien es la representación en el color que es la convención entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes que a la hora de plotear las cosas salgan como ustedes quieren que salgan porque si no una lámina que está con un color que no es el color convencional la tenemos que desaprobar bueno si no hay ninguna duda ninguna consulta sobre estos temas o sobre las láminas y demás ya quedan liberados para que puedan hacer esas cosas con lo que es de mi parte de todo lo que es curvas de nivel y demás que hemos estado trabajando con esto terminamos quedaría la otra semana culminar con el tema de detalles constructivos y colores convencionales en construcción con la arquitecta que van a tener las clases y con ellas también estarían finalizando y de ahí queda que se pongan cada uno a conciencia a completar la carpeta poner bien las láminas y ojalá todos puedan regularizar así después estudian y se presentan a ronde hagan siempre las consultas previas antes de los exámenes o sea tómense su tiempo antes y empiecen a trabajar y a practicar con tiempo no vengan de un día para el otro diciéndoles el miércoles que hacen la consulta porque después están rindiendo porque no les va a quedar nada y no van a poder cuando lleguen al examen van a cometer el mismo error que han cometido en todos los prácticos y no van a aprobar el examen no tiene sentido eso tampoco bien si no hay consultas quedan liberados nos estaremos viendo la otra semana si Dios quiere en la universidad bien Inge hasta luego Arqui hasta luego Inge chao hasta luego chao chao gracias chao hasta luego Inge hasta luego Arqui nos vemos chao hasta luego chao 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 Gracias. 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 Gracias.